La jornada 5 de la Liga de Ascenso abrirá su actividad para los equipos del Bajío con el enfrentamiento de los freseros del Irapuato que visitarán a los estudiantes de Altamira. En el último enfrentamiento entre estas escuadras, efectuado en el Sergio León Chávez, el equipo fresero goleó 6-1 a Altamira. Por parte de Irapuato marcaron Efraín Pérez en dos ocasiones y José Cruz, Paulo César Eltilón Chávez, Esteban González y Jonathan Miramontes con un gol cada uno. Y por parte de Altamira marcó Ricardo Rocha. El partido está pactado para el viernes a las 7 de la noche. Los Esmeraldas de León recibirán a los Lobos Buap este sábado en punto de las 8 de la noche en el Estadio Nucam. En el pasado torneo, el León derrotó a Lobos dos tantos a uno en el Estadio Cautemoc. Los goles de los Esmeraldas fueron por parte de Nelson Sebastián Mas y Ede Pacheco y por parte de los Lobos descontó Diego Marcelo Ceballos. Por otra parte, el Celaya que llega a esta jornada con dos victorias consecutivas se enfrentará a Veracruz a las 8.50 de la noche en el Estadio Miguel Alemán Valdés. En el último enfrentamiento, estas escuadras empataron a un gol. El Celaya se puso de frente con un gol de Patricio David Gómez y por parte de los Escuadros marcó Carlos El Pescadito Ruiz. Con información de Fabián Luján, MB Deportes.